La Policía Nacional se permite informar que una vez fue notificada de la presunta desaparición de dos menores de edad de 14 y 15 años de nacionalidad extranjera, activó todos los protocolos de búsqueda y localización de estas dos menores de edad, logrando así que a la una de la mañana en las instalaciones policiales del barrio Las Granjas, esas dos menores de edad se presentaron quienes argumentaron que se habían ido de su casa en atención a unos problemas intrafamiliares que sostenían con sus señoras madres, es por eso que se notifica a los familiares de manera inmediata y se les hace entrega de las dos menores de edad quienes argumentan no haber sido objeto de ningún tipo de secuestro ni ningún tipo de maltrato físico o verbal por parte de terceros. La Policía Nacional se permite realizar la recomendación para que se acuda a la línea 141 del Bienestar Familiar, en donde las 24 horas existe personal especializado disponible para atender todo tipo de casos de violencia intrafamiliar o de asesoramiento en el manejo de los casos de los niños, niñas y adolescentes.